Primero debo cambiarme a Miles, luego exploraré el parque, de incógnito. No veo a ningún maleante. ¿Deberíamos verlo de cerca? Oye, ¿qué? Hola, soy Quentin Beck, maestro ilusionista. Y esta es Betsy, mi socia, y Cole, mi consejero técnico. Y esto... es el entretenimiento de la próxima generación. Imposible. Excelente. Cole, un joven valiente, dispuesto a experimentar el futuro de primera mano. ¿Hay alguien más allá afuera con un corazón valiente? Vamos, vengan todos y experimenten el futuro. Hay un kiosco más adelante. Sigue avanzando. Si disfrutas de la experiencia, diles a tus amigos. Y no olvides visitar las atracciones Misterium disponibles por la ciudad. La prueba gratuita termina pronto. Gracias, Betsy. Sé que lo hará. Es hora de personalizar tu experiencia. Mientras miras estas imágenes, quiero que pienses en su futuro. Tus esperanzas y tus sueños. ¡Ah, sí! Estoy recibiendo buena información. Y terminamos. ¡Imposible! ¡Disfruten el espectáculo! No te preocupes. Estaré mirando y escuchando. Si en algún momento te sientes incómodo, solo dinos. Disfruta tu sueño hecho realidad. ¡Siéntalo! ¡Si! ¡Li! ¡Wow! ¿Cómo lo hice? ¿Dónde se fue Lee? ¿Eso era real? Ahora analízalo ¡Sacarlo! ¿Puedes oírme? Sí, sí, me pasó un pequeño fallo ¡Obviamente! Lo siento, no podemos ver ¿Describí qué está pasando? Estaba en un club y de pronto, un montón de malos aparecieron ¡Y ahora están tratando de matarme! ¡Ay, cielos! Espero que no estés aquí Puedo resistir, pero ¿podrías apagarlo o algo? No, fácil Estamos tratando ¿Por qué Lee y sus demons están aquí? ¿Todo está en mi cabeza? ¡Vex me dijo que pensara en mi futuro cuando creó mi ilusión! ¿En esto estaba pensando? ¿Está en mi cabeza o algo? Ya estamos cerca ¡Ah... resistiendo! ¡Apenas! ¡Aguanta! ¡Poco más! Beck dijo que era mi sueño hecho realidad personalizado ¡Es más, una pesadilla! Hay una mezcladora ¡Ve allá! ¡Rápido! Creo que si terminas la canción podrías llegar a un punto de control en el programa ¡Eso! ¡Deberías ver una salida! Bien, hora de irse ¿Estás bien? Sí, lo siento mucho Trataremos de entender cómo pasó esto Pero hasta entonces ¡Miles! Entonces, ¿cómo viene eso? Oh El entretenimiento del futuro aún debe resolver algunos errores Hola, Pete Linda camisa y zapatos Muy lindos zapatos Todo es lindo en realidad Hola, Miles ¿Ganky? Oigan, él es mi mejor amigo Harry Volvió del extranjero y está iniciando una nueva fundación para la investigación O sea, estamos iniciando una nueva fundación para la investigación Hola, un placer Nuevo trabajo, ¿eh? ¿Aún tendrás tiempo para asesorar? Lo resolveremos ¿Vamos? Esa cosa me puso mal Oigan, ¿y si mejor me despido? Bueno Fue un gusto conocerte, Harry Sí, para mí también ¿Estás bien? Sí De hecho, mejor te veo luego Oye, deberíamos hablar con Miles Y ver que está bien Sí, lo haré Ok Parece inagradable Qué pena que se perdonan la mejor noche de nuestras vidas ¿Eh? Bien, este es el plan Hoy es la noche del álbum Grandes Éxitos de Nuestra Infancia Y las tres canciones principales Son nuestras atracciones favoritas Bienvenidos Muy bien, hagámoslo Vamos, vamos No tienes idea con quién te enfrentas Buena suerte La necesitarás Rápido, tú puedes Muy bien, jugadores El dedo en el gatillo La vista en el objetivo Y ahí van El gran torneo de Coney Island regresa después de tres años Y nuestros competidores habituales parecen estar muy animados Harry, ¿qué haces? Te estoy distrayendo, obvio Y está funcionando Oh, eso es muy bajo Vamos, Pete ¿Estás de su lado? No apoyo tramposos Toma eso Esperen ¿No quieren su premio? No hace falta Gracias Me vería bien con la corona Lo que sigue en nuestro top 3 MJ Watson y... ¡El demonio de la velocidad! ¡Sí! Subamos al resto de las atracciones y juegos en el camino Si jugamos lo suficiente, podemos ganar algún premio Sabía que lo había leído en alguna parte Lanza la pelota y derribalas Hasta un bebé podría hacerlo Escuché que las pirámides son las estructuras más estables Probémoslo Conozco a alguien que se gastó 20 dólares para intentar derribarlos Sí, sí Se supone que no puede hacer eso Uno menos ¿Listo para poner a prueba nuestro amor? ¡Izquierda! Bien, vayan a que los declaren almas gemelas Yo iré solo Veré si radio vibras de Casanova Buena suerte Almas gemelas, ¿eh? Sin presión ¿Qué sabe esta cosa de nosotros? ¿Tal vez que deberías mudarte conmigo? ¿O tal vez que todo aún es muy pronto para pensar en ello? Sí, tal vez ¡Wow! Eso no puede estar bien ¿Qué está analizando esta cosa? ¿Nuestra temperatura? ¿El pH de nuestra piel? Dudo que sea tan sofisticado Por aquí, probemos este después Otro sello para nuestro boleto ¿Alguien dijo go-karts? ¿Con tu forma de manejar? ¡Paso! Vamos, tortolitos Hay más parque que explorar No te preocupes, te cubro ¿Ese es? ¿Domstone? ¿Qué está haciendo aquí? Parece que es un mecánico Y salvó el día Gracias por sacarme, amigo Pudo terminar mal Quizá sea mejor ir a la montaña rusa Tomstone, misterio Este parque es un imán para los supervillanos reformados Sí Vamos Todavía nos queda camino en el recorrido de la memoria ¿Qué fue eso? Alguien lanzó algo Entonces, no podemos pasar por aquí Empieza en el pasillo Este pasillo Vamos Vamos Intentemos sentarnos al frente Después de ti Qué caballeroso ¿Todo bien? Estoy nerviosa No te preocupes ¿Qué probabilidades hay de que a quien Harry le dio su premio Esté sentada junto a él y sin pareja? Digo, sería un encuentro muy lindo Se lo decimos ¿Decirle qué? ¿De qué están hablando ustedes allá adelante? Digo, recordaba a MJ Que mantuvieras siempre las manos dentro del vehículo Digo, recordaba a MJ ¡Gracias! ¡Los Vθ, 34auxー! ¡Los Vλ! ¡Los VL! ¡Los V lembrums! ¡Los VL! ¡Los VL! ¡Los VL! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Estuvo increíble! ¿Verdad? ¡Vaya, eso me hizo bien! ¡Muy bien, valiente líder! ¿Y ahora qué? ¡Nuestra última atracción de la noche! ¡El martillo de fuerza! ¡Ah, tú sí sabes! ¡Nunca logré tocar la campana! Pero seguí intentando cumplir... ...el sueño. Creo que este será el año. ¡Bienvenidos! ¿Quién va primero? ¡Feed! ¡Vamos! ¡Bien! Con calma, Harry. No te lastimes. Lo único que saldrá lastimado es el orgullo Parker. Chicos, los dos son bonitos. Disculpa. ¿Qué? ¿Ok? Se ve divertido. Oye, Pete, es la mejor noche de mi vida. Oye, Harry, la mía también. Este año quiero festejar aquí mi cumpleaños. No pensé que me tocarían más de esos. Habrá muchos amigos. Sí. ¿Qué? Oh, sí. ¡Hil es suerte! ¡Pero no! ¡No! ¡Hil es suerte! ¡Ist utilizing! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Eso fue grandioso! ¡Qué emoción! ¿Qué decías? Está confirmado. El tema de este año, la banda se convierte en superhéroes. ¡Perfecto! Y ahí va. Esta cosa solo se traga a las fichas. No hay forma de ganar. Muy bien. Otra estrategia. Ya sé. ¡Rueda de la fortuna! Eso es. ¿Quieres echarle un vistazo? ¡Al fin! ¡Golpemos algunas hidras! Sí, allá vamos. De acuerdo, Idris. Salgan de donde quiera que estén. Oye, eso... Estuvo raro. Te tengo. ¿Qué? No son servidos. No puedo amenazarlos con soplar sus casas. ¿Alguna vez consideraste, no sé, no decirles nada? Claro que no, pero gracias. ¡Sí! Toma eso, hidra estúpida. Oye, MJ. ¿Estás bien? Genial. Gracias. Sí, MJ. Muéstrales a esas hidras quién tiene pulgares. Uf, necesitaba eso. ¿Y? ¿En la cara de quién pensabas? De los topos. Transferencia clásica. Era la cara de Jonah, ¿verdad? Solo quedan tres. Alguien debe estarlo. ¡Adelante! ¿Quieres lanzar unos tiros? ¿Ves? No sabía que te gustaba tanto el básquetbol, Harry. Últimamente tengo más energía y me gusta hacer de todo. ¡Disparan! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Enséñale cómo se hace, Pete! ¡Sí, hagámoslo! ¡Sí, hagámoslo! Ese es un clásico. Creo que tienes el récord de la mayor cantidad de vómito de este juego. ¿Cómo dejé que me convencieras de esto? ¡Basta! Y huele a las palomitas. ¿Cómo puedes pensar en comida en este momento? ¡Ya me conoces! ¡Tengo muchos talentos! ¡Claro! Con la atracción giratoria quemaré afuera de mi vista. Olvidé cuánto me gustaba. Queda uno y llegaremos al premio. Este podría ser bueno. ¿Qué se siente? Extrañamente alto. ¿O te refieres a qué se siente ser tan guapo, tan encantado? Ser Peter. Ser Peter se siente. Creo que a los dos nos vendrían bien más noches como esta. Sí. Siempre decimos que lo haremos, pero... Esta vez hagamos la promesa. Solo no ahora. Demasiado alto. Está bien. Promesa postergada. ¡Ya sí! Me hizo bien. Es muy relacante aquí. En fin. Loca. Perdónenme, estoy desconcentrado. Pero sé que no me equivoco sobre las estrellas. Sí, pero deberíamos llamar. Disculpa. Ay, este lugar no ha cambiado nada. Sí, está un poco deteriorado, pero las endorfinas se mantienen. ¿En serio? Es por su razón que no está dejando un camino de rotas por la mano. ¿Y por qué no lo llamas? La máquina del amor. No sé si es... La máquina del amor. ¿Te ves bien? ¿Sabes que nunca me quitaré esto, cierto? ¿Vas a usar eso en la oficina? Lo aprueba el cofundador. Oigan, ustedes adelántense y sigan derramando miel. Yo iré a ver si puedo ganarme más unicornios. Te ves muy feliz. Es curioso. Harry tiene una segunda oportunidad, pero siento que yo también la tengo. Ustedes dos sí que harán un buen equipo. El Bugle publicó. ¿Jona te publicó en la primera plana? Serás una editora. Debe tener champaña. Cazadores, escorpión y explosiones. Por Dios. Jona publicó la historia del nuevo. MJ, yo... Ya tienes cinco mil visitas. Debo escribir una historia diferente. Y ganarme su confianza. Oye, ya se te ocurrirá algo. Siempre lo haces. Gracias. Claro. Y, oye, si necesitas ayuda de tu amistoso vecino Spider-Man, diría que nosotros también hacemos un buen equipo. Incluso si se me olvida la champaña. A la próxima. Se fue por aquí. ¡Fuera del camino! Atentos a Tombstone. Tomston ¡El escuadrón de Kraven, eh! ¿A qué supervillano están cazando ahora? ¿Misterio? ¿Thomston? ¡La araña no se meterá en nuestro camino! ¡Acábenlo! ¿No esperaban verme? Pues, igualmente. Una noche libre es todo lo que quería. ¡Pero no! ¡Aléjense! ¡Hey! ¡Vengan aquí! Estamos manteniendo a Tomston. ¡No podemos! ¡Pero no! ¡Sorpresa! ¿Creíste que me encontrarías con la sujita y el mujer de la mitad? Pues piénsalo otra vez. ¡Thomston puede encargarse solo! ¡No puedes con todos nosotros! ¡No puedo dejar que lastimen a los que no hayan salido del parque! ¡Oh, no! ¡Harry! ¡Vamos, Harry! ¡Contesta! ¡Ya! ¡Hola, soy Harry! Deja un mensaje. ¡M.J.! ¡Harry no contesta el teléfono! ¡Estoy ocupado con estos cazadores y no lo veo por ningún lado! ¡Nuestra cápsula de la rueda de la fortuna se cae! ¡Haré que esté a salvo! ¡Y tú también cuídate! ¡Sabes que no voy a ningún lado de mis ecuas y iscarianos! ¿Así llamas a tu mantarraya de Sable? ¡Sigo trabajando! ¡Te diré cuando encuentre a Harry! ¡Van a la pista de carreras! ¡Ahí estaba trabajando Sunstone! ¡Es fuerte! ¡Pero estos tipos también! ¡Los cazadores! ¡Enciendan sus motores! ¡Y que gane la mejor araña! ¡No había que entrar en la pista de carreras! ¡Spiderman! ¡Espera! 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 ¡MJ! ¿Encontraste a Harry? Aún no, pero vi a Misterios. ¿No parece que el escuadrón de matones de Kraven está interesado en él? Para nada. ¡Entonces solo van tras Tomstone! ¡Gracias por el dato! Sí. Seguiré buscando a Harry. Unidades adicionales en camino. ¡En la mira! ¡Podrías regresar después! ¡No es un buen momento! ¡La araña cayó. ¡Flexa al suelo! Objetivo ubicado. ¡Fuego al suelo! 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 ¡P COMMENTO! Hazte mis detalle hotels. ¡Fuego al suelo! 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 Supongo que no querrá llamar al supervisor de libertad adicional para decirle que ya cambié para bien. ¡Ya mató a Scorpion! Probablemente no. ¡Alejen a la araña! ¡Detengo, Loni! ¡No te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡Oh, no! ¡Lo siento, Loni! ¡En serio quiero ayudarte! Todo estará bien. ¡No te preocupes, detengo! ¡No te preocupes, detengo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Última parada! ¡Todos afuera! ¡Suscríbete! ¡Ayuda! ¡No! ¡Lo siento! ¿Harry? ¿Pit? ¡Ve! ¡No resiste! ¡No! ¡No! ¡Eso fue! ¡Sí! ¡Espera! 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 ¡Debemos hablar! ¡Vaya! ¡Porque sí! ¿Spider-Man? ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Pero primero, ¿qué es eso que sale de tu cuerpo? Creo... que es mi tratamiento. El Dr. Connors me dijo que es una especie de exoesqueleto que aprende por su cuenta. Pero no tenía idea de que... Espera. ¿Entiendes lo que esto significa, no? ¡Ambos tenemos superpoderes! ¡Piensa en todo lo que podemos hacer para curar el mundo! ¡Ah! 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 Lo siento... Eh... Aún debo averiguar cómo funciona esto. ¡Oh! Qué lástima que ninguno de los dos tenga un laboratorio de última generación para hacer algunas pruebas. Iré a despejar la costa. ¿Te veo ahí? Dime cuando estés listo.